Para este año, el Servicio de Impuestos Internos espera recibir cerca de 3.100.000 declaraciones de renta y la gran mayoría a través del portal www.sii.cl, como fue la tendencia el año pasado. Del mismo modo, se espera que los contribuyentes utilicen sus cuentas RUT para recibir el pago, considerando que es a través de esta plataforma que el proceso de devolución es más rápido. Lo cierto es que aunque mucho se ha hablado sobre esta operación, muchos aún no tienen claridad sobre el proceso ni cómo hacerlo. No, la verdad es que todos los años lo hago y sé que también se puede hacer por internet. Bueno, generalmente todo el mundo lo hace por internet. Regular. Mira, desde hace tiempo que no lo hacía, así que como nosotros tenemos descuentos, lo vengo a ver por la solicitud de la clave. Es un descuento que no hacen en planilla, así que venimos a eso a ver las claves. No. ¿Qué es lo que le falta? Informando. ¿No sabe que hasta este año nomás el descuento es opcional? No. No sé, mire, yo vine ayer a hacer un trámite, todavía no puedo solucionarlo, y me quedan un poquitito para que me cierren la clave, así que hoy recién va a ir a sacar acá. Ya, pero usted conoce los procesos, lo que tiene que hacer, cómo se tiene que hacer la declaración. No, pues me dijeron recién que tenía que salirme del sistema porque yo ya no voy a estar acá ya. Quienes realicen el envío del formulario 22 entre el 1 y el 16 de abril recibirán su devolución el 13 de mayo, en caso de solicitar la vía depósito bancario en cuenta corriente de ahorro vista a cuenta RUT, mientras que lo harían el 29 de mayo si deciden recibirla en un cheque. En tanto, quienes hagan entrega de la declaración entre el 17 y el 27 de abril recibirán el depósito bancario el 19 de mayo, mientras que vía cheque sería efectivo el 29 de mayo.